A ver, Eva, enséñanos la casa, por favor. Bye! Estamos en... ¿Dónde tú sí? Valencia. Perdón. En la ciudad de las artes y ciencias. Vale, mira. Estamos tomando algo y luego vamos a comprar las entradas. Señorita, ¿tú de qué época eres? Te has traspasado. Tengo de la mañana de tiempo. Ya hemos salido del finario. ¿Qué te ha parecido, Eva? Muy chulo. Sí, a mí me ha saltado la lágrima. Muy chulo. Estamos en casa. Estamos descansando un poco, mira a las nenas. Luego vamos a cenar y a comprar un poquito. En el restaurante peruano. Y vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, los chocos de Amila. ¿Y esto en Lila qué es? Eh, yo sí. Buenos días. Hoy es domingo y Eva tiene clase de chico, por lo tanto, no necesitaré esperándola toda la mañana. La tarde ya. Son tricos. Los chocos. Primero me va planchando. ¡Hola! Estamos en el museo de las ciencias y vamos a ver el MFERIC, una serie de películas 3D y después vamos a ver algo relacionado a la ciencia. El museo de las ciencias. Estamos dentro del museo de las ciencias. A ver cómo te lo pones. ¡Hola! ¿Te ha gustado la peli? Sí, bastante. Muy chulo, ¿eh? Y además estaba... Era del océano y estaba súper bien grabado y yo pensaba en plan... Que era de animación. Exacto, yo creía que era de animación, pero no, no. Después al final salió que los... el director y todo y los cámaras y estaba muy muy guay, la verdad. ¿Qué tal está Eva? Bueno... Tienes un moco. Vamos a desayunar y después vamos a comer algún italiano y ya veremos qué vamos a hacer. Porque hay un parque pero que está muy lejos. Vamos a ir al restaurante. ¡Hola! Estamos en el centro histórico de Valencia y está muy chulo la verdad. Muy chulo. Y mañana hemos reservado un fritur a ver si nos dará una vuelta por el centro y tal. Porque si no tenemos mal que hacer. No, no, no. No, no, no. Vas al conjunto con el restaurante. ¡Ah! Es chulísimo, ¿eh? Este italiano. Eva, explícanos qué estás comiendo. Carpaccio de... bueno mejor. Pez. Tostada. ¿Y esto qué es? Tostada de... Tostada de... Tostada de... Tostada de... Tostada de... Múfala. ¡Múfala! ¡Múfala! Mirad esta pintazo, tio, madre mío. Y crep... y tú ¿qué te has pedido Eva? No, crep. Y le he dicho crep, ¿qué te has pedido tú? ¿Ves? ¡Sí! ¿Ves? ¡Sí! La chuleta con el pistacho relleno. ¡Hola, chicas! ¡Uy! ¡Chale, tecón! ¡Hola, chicas! 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 Porque, bueno, hemos... Un primo lejano nuestro que vive en Valencia nos ha venido a recoger... ¿Vas? Una albufera. Y bueno, vamos a cenar con su amigo. ¿Qué es eso? ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¿La orchetería? ¿Cómo se llama? ¡Cachán! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos escrito dos orchetas. Una de las ventajetas, un parís de ventajetas, un chucarazo caliente, y... ¡Fartones! ¡Ja, ja, ja, ja! Una plaza de la Vlíce. Estamos esperando a un chico que nos guíe. Vale, de Free Tour Valencia, ¿no? Y que nos hará un tour por aquí. Lo estamos esperando, ¿no? y vamos a entrar en nuestro guía. ¡Hola! Estamos en el mercado central de Valencia. ¡Oh, yeah! Tenemos paella. A ver, ¿con cuál es esta? La de mariscos. ¿La señora? Sí, de mariscos, pero señora, ¿no? ¿Y el otro? La valenciana. Bueno, ¿de qué es la valenciana? Eh... Coyicul. Sí... Perdona, ¿no? Sí. Muy bien. Eva, ¿dónde estamos? En... La torre de... La torre de Valencia. No, la puerta de los serranos. ¡Hola! ¡Hola! No. Y... Un venido para... Y algo más, ¿no? Claro. Y ya está. Y ya está. Dinos, ¿dónde estamos? En... La... La lonja de aquí. ¡Uh! ¡Qué mola! Ya hemos salido de la lonja, y ahora estamos en dulce de leche. Ahí está, en la tienda. Es una pastelería muy cool. Después os enseño qué comeremos. Mirad estos pasteles. Muy... Mía. Nada, explícanos. ¿Qué tienes tú? Yo tengo... Un... 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 De... 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 Y yo tengo... Esto es coco. O sea, pastel de coco. Zumo de naranja, manzana y... Y... Ha empezado con su pumpkin latte. Vamos... A dejar las maletas. Sí, que lo tenemos aquí. Y después vamos a ir a mostrar... Y ver lo que no vimos ayer, ¿no? Ya. Y luego... Y luego... Nos vamos a... Y... Y... Nos vamos a... A la estación, ¿no? Ah, sí. Primero a la estación, ¿no? ¡Hola! Estamos en la Catedral de Valencia. Estamos en el Museo Arqueológico de Valencia, en el Centro Arqueológico de La... 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 La Almuina. La... Y ahí... Las cosas... La Amigua... La... A la Comisión de Valencia. La... La Almuina. Un saludo. No, no... La... La almuina. es tratatela y pistachio